провода de una escuela cotiza en esa que yo pienso para aquello perilla ajá Vaya, ajá ya tenemos ollitas gluten free acá tenemos ya... ajá no es fácil, ni ayúl No, no. ¿Le está costando? Yo tengo los brazos. Mañana no puedo mover. ¿Qué? El chicharrón. Yo cuando hago algo, pero no púrtelo. Sí, bastante. ¡Va a venir, Rosy! ¡Va a venir, Rosy! ¡Va a mover el chicharrón! ¿Será que voy a mover? ¡Claro que sí! Me extraña. ¿Cómo que no? Sí necesitaban ayuda. Como les toca de pesado. Sí, claro que sí. Está bien. ¿Pueden ir? ¡Ya! No se quiso salir, pero... El vinagre ya está. ¡Es rico! ¡Pero aquí no es! ¡Pero, aquí no es! ¡Pero! Me está castigando este curtido a mí. No quasí el olor. ¡Qué rico huele! ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con ellos? ¿Cuánto tiempo lleva ya trabajando con ellos? Desde el 1 de junio. Ah, ya, ya día. Ya varios meses. Sí. Viembre. ¿Ya? ¿Seis meses? Sí, ya, ya bastante. Sí. ¿De esa fecha? Ajá. Y la sentió porque no hay faltado. Sí, aquí tiene su trabajito fijo. Así es. Ya le dije a Margarita que se venga. Ah, vaya. Sí. Ah, pues sí. ¿Todo esto lo dejan listo para mañana? Sí. ¿O es para ahora mismo? Sí. Todo el maíz, esto ya se hace la masa mañana. Ajá. Ajá. Y los ricoles ya quedan ya. Solo. De ser. Ya bien preparados. Ajá. Solo para ser utilizados. Sí. Papacito. Son macitas. Son macitas. Son macitas. Son grandes cantidades, ¿verdad? Ah, oye, poquito. De verdad. Sí, porque entre ya día y mañana ya ponemos tres abogos. Sí. Es más todavía. Son 30 libras. Ah, ya. 35 libras. Sí, claro. Tiene que tener fuerza. No, no. No, no. No se cae. No. Ya se acostumbró. Sí. Sí. Se sabe todos los movimientos perfectamente. Ajá. Grandes joyas. Nunca lo había hecho porque yo siempre trabajé en el campo. Ah, ya. Sí, claro. Pero estaba acostumbrada. ¿Usted iba a cortar los cafetales? A cortar todo lo que se hace en el campo, en las pintas de los hijos. Dicen nada más que eso sí cuesta en el botón de café. Pues, no cuesta lo que más cuesta es hablar en el café, pero... Por el peso, vea, la carga. Ajá. Sí. Pero se hace con la necesidad. Sí, claro. Así es. Cuando Margarita estaba chiquita, ¿trabajaba usted eso todavía? No, sí. Yo todo el tiempo trabajaba. Todo el tiempo, yo crecí en mi vida. Ah, de verdad. Yo solita nada de crecí. Imagínese. Me ha tocado bien pesado. Sí, pero gracias a Dios que ya... Ya solo tengo ella. Y Madeline. Y Madeline. Sí. Es la que me da fuerza por Dios para... Sí, claro, así es. Pero está, gracias a Dios que... Ya va creciendo y... Ya va creciendo y... Mi primero Dios que... Un buen día que... Pueda responderle más de mi abuela, pero... Una buena vida. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Así es. Eso es lo que se espera con la ayuda de Dios que así sea, ¿verdad? Sí, sí. Sí. La fe... Porque yo esa fe la tenía desde... Ni... Yo no sabía de esto. Sí. Y este... Yo no le pedía a Dios que quiera. De que no sacara ya de ese lugar porque ya no aguantamos. Sí, claro. Tienes razón. Bueno, de repente pues me llega la noticia de ti de la hermana. ¿Vaya? De usted. Sí. Y pues... Yo soy bien contenta porque le digo yo mismo. Yo soy... Puedo sonreír. Pero sé que... Estamos bien ahí todos... Estrechos, pero yo sé que... Esto ya va a pasar. Sí. Por un corto tiempo ya. Primero Dios. Muy bien. Y fui allá a hablar con el Señor que... Ajá. ¿Y qué noticias tiene? Pues fíjense que... Yo iba pidiendo a Dios de que me dieron las respuestas. Sí, claro. De que iba cuatro veces a hablar con él. Sí, sí. Y gracias a Dios que él me dijo de que... De que tenga un poquito de paciencia porque... Ya él ya arregló papeles. Ajá. Este... Este... Recibos pagados. Ya dice que ya no tiene la dificultad para entregar. Sí. Ya arregló todo. Y dice que este... Ya está listo para entregar. Pero no saben cuánto tiempo. No le ha dado fecha. O si le dio un aproximado de tiempo. No, fecha no me ha dado porque... Como... Sí, no. No me dio fecha. Pero me dijo de que... Había posibilidades de que esta otra semana iba a entregar unos locos. Ay, qué bueno. Sí. Esa es una buenísima noticia. Sí, yo le conté a mi situación y me dijo él de que... De que ya me espere lo mucho. Ahora que me espere lo poquito. Vaya, qué bendición. Pero Dios me dijo de que esto... Esto ya está listo para estudiar. Vaya. Ajá, así que... Tenemos la fe primeramente en Dios y en él que no. Así que él... Él dice que es un cuarto con Dios. Ay, mira. Y este... Y que nos va a ayudar a los que somos necesitados. Sí. Qué bueno. Yo creo que primero de hoy es que... Vamos a tener esa... Esa... Sí. Y aquí cerca. Ya está listo más o menos por dónde. Es allí por... A la parte del... El restaurante de las cabañas. Ah, mire. Sí, sí. Sí. Qué bueno. Así es. Bien céntrico. Ajá. Dice que está bien bonito. Sí. Me dice... Mónteselo poquito. Yo sé. Él me dice que sí tiene necesidad en su lote. Pero... Ahorita me dijo... Solo vamos a salir de unos compromisos que tenemos. Pero ya los papeles todos están arreglados. Delito sea Dios. Así me digo. Eso nos da nuevas esperanzas entonces. Sí, eso sí. Verdad. Sí. Para mí me preocupa por si... Ni la carne más. Yo sería ese día que... Día que salirme ya de allí. Sí. No sé a dónde, verdad. Sí, claro. Pero gracias a Dios que él me dijo de qué. Así es. Y que no. Que esperen un poquito. Y que... Que van a dormir. Bendito sea Dios entonces. Así es. Finalmente hay una respuesta positiva. Ah, sí. Porque así les ha costado años. Le ha llevado a usted eso. Dice, ¿verdad? Ya entró cinco años. Imagínense. Estar en el trámite. Con... Con el señor alcalde. Sí. Se ve un poco claro al final del túnel. Sí. Así es. Es que nuestros amigos que quieran seguir apoyando en la cuenta para la construcción. Bienvenida a ser a la ayuda, ¿verdad? Ah, sí. Sería ya solo para la construcción. Ya no para el terreno. Sí, sí. Esa es la gran bendición. Sí, claro que sí. Así que yo les pido a ellos, ¿verdad? Pues sí. Aquí tiene la... Este corazón de... De dolar. ¿En qué son los caritos? Sí, claro. Que sea un poquito, correcto. Sí, porque ahí tenemos la cuenta un poquito zancadita. Con mil dolaritos y algo. Que bueno, eso no se construye definitivamente. No. Porque ya hemos hecho nosotros unas casas y... Y sí, la construcción viene costando mínimo unos cinco mil dólares. Al menos una casita que quede más bonita, ¿verdad? Ah, pues sí. Sí, ya con esto ya sería... Ya compraríamos otras cositas para construir la casa. Sí, así es. ¿Lo necesitamos? Sí, claro que sí. Y todos mis hijos, ¿verdad? Porque pasan bien... Como les digo, aflictivas ahí en ese estrecho. Incluso nosotros no podemos salir de las ocho en delante porque nos echan llave al cuartón. ¡Ay, no! Sí. Incluso mi hija hoy salió y yo le di a regresar a que... Pero me dijo que no porque ella, mi hermana, había salido y yo había echado llave. Y no podíamos entrar porque ella no le tenía llave. Sí, qué barbaridad. Bien complicado. No, sí es complicado, sí. Sí. Yo le digo que teníamos paciencia y sé que Dios nos va a ayudar. ¿Ayudar? Sí. ¿Qué nos cuentan? ¿Y a Yuli? No, no, que estaba viendo lo que están preparando ahí. ¿Y qué están preparando? Unos rellenos de bote. ¡Sí! ¡Qué envidia de la buena! Sí. ¿Puedo ir a verlos? Puede. Con permiso. Lo hacen. ¡Ajá! Haciendo rellenitos. Sí. De niños acostados. Sí. Miren, qué ricos. ¿Ves? Su verdura está allá. ¡Wow! ¡Sí! Me tienen un gran plato con verduras aquí también. ¡Wow! Bueno, vamos a mojar. Ahí están. Sí. Son muy ricos. Ricos. Ahí ven esos rellenos. ¿Y quién los está haciendo? De jugotes. De jugotes. De jugotes. Son ricos. Sí. A esto le va a encantar. Claro que sí. Ya va a ver que sí le va a gustar. Por supuesto. Se ven deliciosos. ¡Wow! De verdad. Sí. ¿Cómo así? Así como le echa los jugotes. Ajá. A mí cuando hace mi mamá. Sí. Y quedan ricos. Y también hace así de esas empacadas. Ah, también. Ajá. Cuando me pasa cuando... Ah, también. Y quedan ricos. En la casa a mí me ponen a batir aquí. ¡Buena, Lea! Mírenme. ¿Por qué no vino a tiempo, Franklin? Para que le ayudara a batir aquí. Como dice mi mamá, que me merece. Aquí están. Van a hacer más. Todavía le faltan. ¿Sí? No. Ahí están. Ahí están los niños acostados. Los envuelven en huevos. Y los ponen a freír. Sí. Como cuántos cejotes? Varios lleva, ¿verdad? Por cada rellenito. Varios. Ahí está. Se ve rico el juguito. Sí. Está bien. Hermana Laurita puede cocinar también. Ah, vaya, hermana Laurita. Se manda. Sí. Una cocinera experta tiene, hermana Yesenia. Sí. 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 Usted también trabaja en la pupusería, ¿verdad, hermana Laurita? Sí. También. Así es que solo personas expertas contratan, hermana Yesenia. Y también va a ser de whisky, ¿no? ¿O sí tiene de whisky? Ahí no. Sí, también. Ah, de whisky. Guau. Aquí están los whisky. Están bien. Platillos variados. Bueno. Ya van a estar. Vamos a dar un tiempecito para que llegue Margarita. Mientras tanto, Nia Yuli y hermana Lucía siguen moviendo los frijoles. ¿Cómo dices, ma? Moviendo el atol de lote. ¿No? Sí, sí. Así parece, pero no hay frijoles y chicharrón. Sí. 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 Aquí están estas dos mujeres trabajadoras echándole ganas a la vida. Sí. Sí. Sí, sí. Con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto. Con más, saludos para todos, muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias!